Vengo por Callao y en la bajada se me queda sin freno el camión, se me rompe el freno de adelante. Entonces, como abrió el semáforo, todos doblan para allá, algunos, muy pocos doblan para acá. Al querer doblar yo para allá, porque tiene que doblar para allá, veo que voy a chocar a muchas autos, entonces dobló el revés y bueno, la inercia de la misma velocidad que venía de allá. Y no poder frenar, doblé de golpe y se me cayó toda la mercadería. ¿Cómo logró frenarlo? Bueno, la cuestión clave de saber qué hacer ante una situación de estas características cuando se pierde parte de la carga y muchos quieren llevarse algo de eso, ¿no, Fernando? Sí, absolutamente, el hombre de todas maneras está angustiado porque, como decía, tiene que responder por las pérdidas, por lo menos un centenar de botellas, calculó, aunque increíblemente te digo muchas que, como podemos ver, están siendo cargadas nuevamente en un camión que mandó la distribuidora para recuperar la carga, no se rompieron. Estamos hablando de, te digo, por lo menos, Guillermo, Erika, unas 50 cajas que cayeron sobre la avenida del Libertador, pero increíblemente el contenido, estas botellas de una bebida alcohólica lograron preservarse, ¿no? Pero así todo, lógicamente, como decía el hombre, muy angustiado porque, frente a la desesperación, primero, por frenar el camión ante el riesgo y el peligro de generar víctimas, y segundo, por recuperar la carga y evitar una pérdida mayor, gente que pasaba con vehículos circulando y con motos, les pedían si de favor no les regalaba una botella, normalmente increíble ante el mal momento que debió pasar este hombre. ¡Gracias!